Muy buenos días, doña Irene. Buenos días. Le doy las gracias aquí a nombre de los radioescuchas y mío propio por compartir hoy su testimonio. Doña Irene, ¿cuál es su nombre completo? Irene Araujo Gutiérrez. Si me lo permite, si usted quiere, nos puede decir su edad. 70 años. Bendito Dios, 70 años. Bien. Bien, antes de que Dios le diera la oportunidad, porque Dios nunca nos abandona, ¿qué tipo de molestias, padecimientos había estado usted viviendo con ellos desde hace muchos años? Adelante, por favor, doña Irene. Pues yo ya me sentía mucho, muy cansada, cansadísima. Me dolió todo el cuerpo, me sentía con una gastritis tremenda, un reflujo que no me dejaba, y dolencias en mis huesos, pues yo ya me sentía muy cansada. Y con muchos problemas, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo tengo aquí anotado, y mire que donde tengo anotado esto, ya no le cabe una letra. De todo, efectivamente, todo este cansancio debido a que, bueno, usted hipertensa desde hace más de dos años, ¿no es cierto? Sí. Como usted dijo, con una gastritis, un reflujo, mala digestión, estreñimiento colitis, y todo al mismo tiempo. Sí. ¿Verdad? Así es. Y de muchos años. Sí, ya muchísimos años. Yo pensaba que ya me iba a morir con todo esto. Así es, y así lo pensamos todas y todos, con problemas como estos, como los que usted tiene, y con otros más graves. Pero no, no tiene por qué ser así, ¿no es cierto? Así es. Pero también, con problemas circulatorios, ¿por qué? Sí, también, sí. Adormecimiento de mis manos, de mis piernas, sí. Y también, a veces, calambres. Calambres, sí, los calambres que me pegaban en la noche. Terrible, ¿verdad? Tremendo, sí. Porque además duelen. Sí, así es. Sí, así es. Pero no termina ahí, porque usted también, con problemas a veces de taquicardias. Ajá, sí, ya me agitaba mucho. Se agitaba mucho. Y esa falta de aire para respirar, ¿no es cierto? Así es, sí. Porque ya desarrollándose en su organismo una enfermedad crónico-degenerativa terrible. Y de manera incipiente, pero ahí está, la fibrosis pulmonar. Ah, sí, también, sí. ¿Verdad? Así es. Ahora, también yo, y voy a mencionar esto porque ahorita la escucho muy contenta. Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios, exactamente. Pero además, nadie podría pensar, por su voz, que usted tiene 70 años, gracias a Dios. Ah, oh. ¿Verdad? Aquí tengo que estaba durmiendo mal, con depresión y melancolía. ¿No es cierto? Así es. O sea, terrible, pues, y ese desgaste de cartílagos en ambas rodillas, ¿verdad? Ah, sí, también mis rodillas, sí. Sí, y bueno, desarrollando algo que se llama artrosis, ¿no? Como usted dijo, muy cansada. Ay, sí, yo siempre andaba muy cansada. Yo decía, bueno, no hago nada, ¿y por qué me siento así? Bien cansadísima, sí. Así es, sus piernas sin fuerza. Ajá, sí, ya sentía que mis piernas caminaban y como que se me doblaban. Así es. Sí. Así es, pero no solo eso, doña Irene. Ya con una insuficiencia renal, porque se le hinchaban. Sí, se le hinchaban mis piernas, sí. Así es. Y eso nada más, aquí contándole uno, dos, tres, cuatro... No, no, ¿para qué le cuento? Son más de veinticinco padecimientos. Terrible, un viacrucis vivir así, ¿eh? Ajá, así es, sí. Ok, usted inicia, ¿cuándo se cuenta cómo está ahorita su organismo? A ver, ¿qué beneficios ha visto usted en esa maravillosa energía y fuerza vital y en ese organismo increíble que Dios le dio a usted? Ah, no, pues ahora ya me levanto con ganas de caminar, de reír, de... No, me siento contenta, me siento... No sabría explicarlo, pero me siento muy bien. Ves que es muy difícil explicar cuando uno está acostumbrado a estar enferma y enfermo de toda la vida. Sí, tomando pastillas y pastillas y uno igual. Y uno igual, exactamente. Y además buscamos todo por todas partes y de todas maneras ahí seguimos, ¿no? Así es. Entonces estamos acostumbrados y acostumbrados a estar enfermas y enfermos a la fuerza, ¿verdad? Ajá. A la fuerza, pues no hay de otra. Así es. No hay cómo sanarnos. Ajá. Entonces, ahorita que usted dice, no me lo puedo explicar, no lo sé explicar, pero me siento muy contenta. Así es. Pues porque está sanando, doña Irene, estar sano, ya se nos olvidó. ¿Qué significa estar sano? Y por eso no lo podemos explicar. Yo la entiendo, ¿verdad? Pero, ¿su tracto digestivo cómo está? Pues ya ahorita, bendito Dios, bien. Obro muy bien. Ajá. Este, pues ahora sí el reflujo se fue. ¿Ah, sí? Disminuyendo poco a poco. Ajá. Y, pues, me siento bien. Sí, claro. Claro, pues sí, se escucha. Se escucha, por supuesto, ¿no? Su tracto digestivo ya está funcionando como cuando tenía usted 15 años. Ajá. Es que es cierto, es cierto. Cuando el organismo funciona, todas y todos rejuvenecemos. Ajá. Ahorita le hago una pregunta. Adiós, sí. En relación a esto, y estamos rejuveneciendo, gracias a Dios. Ajá. A nivel circulatorio, ¿cómo va ese adormecimiento y calambres y todo este rollo? Pues ahorita ya no los he sentido, ¿eh? Mi camino. Ajá. Me voy a caminar, camino mis siete vueltas. Ajá. En el deportivo. Ajá. Este, y duermo muy bien. Ajá. Y ahorita, gracias a Dios, no los he sentido ya. Ya no has sentido nada de esto. No. Ya duerme bien porque dormí muy mal. Gracias a Dios, me quedo bien dormida. Sí. Y obviamente, pero usted díganos, ¿qué pasó con esa depresión y melancolía? Pues ya, ya me siento ya con más ánimo. ¿Desapareció? Sí, sí. ¿Usted cree que sí es una maravilla el organismo? Ah, sí. Mis ojos igualmente. No, porque todavía no llegamos a eso, pero es increíble el organismo. Sí. Ahora dice, me salgo a dar mis siete vueltas al deportivo y todo lo demás. Y esos dolores en sus rodillas. Fueron disminuyendo también, ya ahorita no los he sentido. Porque ya se regeneraron esos cartílagos y el único que lo puede hacer es el organismo. Es increíble, increíble, increíble. Maravilloso. Así es, pues a usted también le dolía todos los huesos por todas partes, también por esa artrosis. Ajá. Sí. Ahora, esas piernas sin fuerza, ¿qué pasó con eso? Pues ya, ahorita ya, si me voy a caminar todos los días con ánimo. Sí, ningún problema. Sí, ya. Y ya no está cansadita, ¿verdad? No, no, ya no. Claro que no, porque todos los seres humanos tenemos la energía más poderosa del universo. Esa energía y fuerza vital que Dios nos dio, pues simplemente que funcione mejor, eso es todo. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y lo hinchado de sus piernas y pies por esa insuficiencia renal que pasó. Igual le digo que ahorita ya he sentido ya mis piernas, ya no, se me inflaman. Camino bien. No me he sentido bien, gracias a Dios, ¿eh? Y gracias a Dios se regeneraron esos riñones también. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Usted se mareaba? Inclusive tenía cardio de equilibrio. Sí, también, sí. Sí, había momentos que como que se me iba. Me sentía que me mareaba, me quería caer, sí. ¿Y qué pasó? Pues ya ahorita, gracias a Dios, luego ya me voy a caminar con más, ahora sí más, con más confianza de mí misma. Claro. Me voy solita a caminar, camino rápido y pues no, gracias a Dios. No, no, maravilloso. Sí. Pero además, usted fue operada de ambos ojos. Sí, exacto, sí. Fue operada de ambos ojos y con carnosidades. Sí, catarata, sí. Y ya no veía bien, ¿verdad? No, no. ¿Qué pasó? ¿Ya ve mejor? Pues ya, ahorita tengo poquito, apenas que empecé con mis ojos. Ajá. Y ya, ya ahorita ya. Inclusive a mí me amanecía uno doliendo, ¿no? Me dolía un ojo que no lo podía abrir. Ajá. Y ahorita ya, gracias a Dios, ya. Yo digo que es increíble y todos los días me maravillo aquí. Sí. Porque los testimonios de ustedes, de todos los seres humanos, esas capacidades desconocidas para los científicos que tiene el organismo, porque ¿quién puede hacer todo lo que sucedió en su organismo al mismo tiempo? Y en tan corto tiempo, nadie de estos 25 o más padecimientos mejoró en todo, pero lo de sus ojos, con todo y las operaciones y todo lo demás, seguía usted viendo muy mal. Así es, sí. ¿Verdad? Sí. Y hoy también ya ve mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios, a nadie más. Así es, efectivamente. Hoy su organismo está funcionando adecuadamente y como le dije, estamos rejuveneciendo. ¿Usted no ha notado nada en su piel o en su cabello? Sí, pero sí, sí. ¿Se ha notado? Inclusive tenía yo muchas manchas en mi cara que me salían y una personita, una amiguita que me encuentra y me dice, oye, como que ya no se te ven muchas manchas en tu cara, me comenta, le digo, pues estoy en tratamiento. Fíjese, esas manchas son de envejecimiento. Sí. Así es, y van desapareciendo, desaparece. Sí. Y su piel y su cabello y todo, parece que tenemos 15 o 20 años y efectivamente así es. Todas y todos rejuvenecemos y usted va a ver sus arruguitas y todo lo demás también, se van a suavizar. Así es. Y no es que ya se están suavizando. Así es, sí. Bendito Dios, doña Irene. Pues nuevamente, muchas gracias por compartir aquí su testimonio. Dios la va a seguir llenando de bendiciones a usted y a todos sus familiares. Y no se le olvide, aunque se nos vaya a Guanajuato de allá, nos habla por teléfono. Muy bien, sí, yo le doy. Esto es muy importante para todas aquellas y aquellos que ya están disfrutando su energía y fuerza vital, como doña Irene, cada siete días religiosamente una llamadita telefónica, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, doña Irene, nuevamente muchas gracias.